Gracias, gracias. Bajo el cobijo de entorno al dinero, presentamos hoy a usted, como cada semana, Economía de Frente, análisis económico del mundo, Estados Unidos y México, con Carlos Alberto Martínez y Ernesto Farrell Santos Coy. Comenzamos. Gracias, Carlos Alberto Martínez. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Ernesto. Buen día. Gracias. Bueno, vamos a comenzar contigo. Primero, si te parece bien, recorremos algo de la economía de Estados Unidos. Buenas noticias en materia de empleo. Y bueno, comenzamos mejor primero con la inflación, que la verdad es que buena ayuda nos da una inflación que avanza, una lucha antiinflacionaria que avanza en Estados Unidos. Sí, correcto. La verdad es que sí se está viendo el reflejo de su freno, que ha sido motivo de la política monetaria de Estados Unidos, con la disminución de la liquidez de dólares y el aumento de las tasas de interés. Es decir, disminuyo dinero disponible y además el que queda lo voy a encarecer para que la gente no lo busque, salvo estrictamente que sea necesario. Y ello sí está llevando a niveles de inflación del 9% que habíamos visto el año pasado. Aquí tengo la cifra. Pues salió el dato. Digamos, fíjate, en diciembre del 2020, pues la inflación de Estados Unidos era de 1.36, pero ya en 2021 subió al 7, 0.4 para diciembre del 2021. Y luego ya tenemos en diciembre del 2022, 6.45. Y pues ha ido bajando en enero a 6.41, en febrero a 6.0. Y entonces quiere decir, y hoy en marzo, de 6.0 baja a 4.98. Es decir, de 6.4 que hubo en diciembre, hoy ya traen 4.98. Es decir, mes con mes han ido bajándola. Y de buenos puntos. Diciembre es 6.41, febrero 6.04 y hoy ya van a 4.98. Ahora, la inflación subyacente, ¿cómo va? La de ellos es 5.59, la que salió en marzo. Sigue siendo alta, ¿no? Sí, sí, sigue alta porque, de hecho, esa subió ligeramente porque en febrero la tenían en 5.54 y ahorita sale en 5.59. Pero bueno, viene de 5.71. Esa es la que les ha costado, más o menos se ha mantenido. Fíjate que estoy viendo que cerró diciembre del 22 en 5.71 y empezó el año en 5.58 y ahorita en marzo trae 5.59. Esa les está costando un poquito más. Como en México, curiosamente, ¿no? Exactamente. La inflación subyacente se resiste a bajar tanto como la general. Exacto. Siempre, normalmente, la que está alta o la que está difícil es la otra, la que contiene los productos que son el gas, la luz, la gasolina, porque esos dependen de muchas situaciones, inclusive geopolíticas, ¿no? Están fuera de control, digamos, de los gobiernos o de la economía de mercado normal. Y en este caso, tanto en Estados Unidos como en México, esa es la que está bien, la que está baja, pero la que es la inflación, digamos, que debería ser más estable, que son la comida ya procesada, que son los restaurantes, que son la ropa, las colegiaturas, el precio de los automóviles, los estudios médicos, los laboratorios, los anteojos, etc. Todo lo que consumimos, esa es la que sigue alta en México y en Estados Unidos. Ahora, ¿una inflación, una reducción en la inflación en Estados Unidos le favorece a México? Sí, sí, por supuesto, porque entonces nosotros hay que recordar que le vendemos a Estados Unidos alrededor de 360 mil millones de dólares al año y le compramos alrededor de 330 mil millones de dólares. Entonces, no es lo mismo comprarle caro que comprarle más barato. Entonces, sí, somos una economía, ambos, muy complementaria, que casi salimos tablas año con año. Entonces, sí, el nivel de precios que traiga un país y el otro, sí afecta o beneficia, dependiendo el caso. Porque finalmente también es inflación que importamos, ¿no? O sea, y valdría la pena explicarle al público, también la economía mexicana en su relación con el exterior, pues acaba importando bienes que ya traen una carga inflacionaria importante en algunos casos. Correcto, sí. Fíjate que, pues mira, les compramos 330 mil millones de dólares. Esto incluye, pues, gasolina, les compramos gas, pero también les compramos aspiradoras, lavadoras, tabletas, computadoras, teléfonos celulares, etcétera. Y sí, pues es una cantidad gigantesca lo que este país le compra a Estados Unidos. Y efectivamente, pues si estuvieran caros, o si están caros, pues esa inflación la traemos para acá. Hay un asunto importante que me gustaría que mencionaras. Es más fácil que llegue a Estados Unidos a su meta, va muy rápido, sobre todo si se mantiene en la inflación de abril. Si llega a ser tan importante la baja como en marzo, podría estar más cerca de su meta inflacionaria ya este año, ¿no? Sí, correcto. Se marcaron una meta muy dura, que es del 2%. Veíamos que estuvieron en el 7 y cacho, pero ahorita ya están abajo del 5. Sí van a buen paso. Obviamente, lo hemos platicado aquí en tu espacio, es más difícil ya los últimos, los últimos es así como las dietas, ¿verdad? Los últimos, los primeros kilos los bajas de volada, pero los últimos ya es cuando empieza a resistirse. Pero sí, ya 4.98 sí ya suena que van muy bien para marzo. Bueno, entonces sí van a estar más cerca, no sé si al 2 alcanzan a llegar a diciembre, probablemente no, pero ya andarán en el 3, pero fácilmente, ¿eh? Y no han movido esa meta. Alguien les ha dicho ahí los mercados, oye, aguanta tantito, vete más leve, o mueve la meta, 2 y medio, 3, y no, dijeron, vamos por el 2 y hasta que no lleguemos a tal nivel. Y sí, sí van bastante bien. Sí, incluso creo que llegará antes, porque México llegaría presumiblemente a su meta inflacionaria del 3 más menos un punto porcentual hacia finales del 2024. Exacto, correcto, sí, sí, porque en el caso de nosotros sí es diferente. Nuestro sistema bancario no está realmente penetrado, es decir, el aumento de tasas de interés no le afecta a la mayoría de los mexicanos. Obviamente, pues todo lo que es la clase media, la clase alta, si tenemos una tarjeta de crédito, si podemos tener un crédito de automotriz o hipotecario, pues eso sí nos puede afectar para intentar comprar una casa nueva o un auto nuevo o usar más la tarjeta de crédito. Pero sí, realmente, lo que tenemos aquí es que la mayoría de los mexicanos no tienen acceso al crédito. Y nada más para darnos una idea, en México existen 45 marcas de bancos y la mayor parte del territorio mexicano no tiene sucursal bancaria. Entonces, pues que las tasas estén altas o bajas, en principio no le afecta a la mayoría de los mexicanos. Sin embargo, en Estados Unidos, pues tienen más de 5 mil marcas de bancos, ¿no? Entonces, eso nos puede dar una idea de cómo el norteamericano, prácticamente de todas las clases sociales, tiene acceso al crédito, ¿no? Entonces, por eso ellos, encarecer el dinero o disminuir su circulante, sí impacta más rápidamente que en el caso de nosotros. Por eso nosotros en México vamos más lento. Ya, bueno. Entonces, podrías decir que sí es relativamente probable que esté mucho más cerca, hacia finales de este año, la meta inflacional en Estados Unidos, aunque posiblemente ya se consiguiera hacia el primer tercio del 2024. Sí, correcto. Sí, sí, sí. Van muy bien. Si no es fin de año, es comenzando el año que entra, ¿no? Obviamente, si no pasa en alguna otra cosa más, particularmente con el precio de los energéticos, ¿no? ¿Qué decisiones tome la OPEP o cómo se sigue el conflicto en ruso-ucraniano, etcétera? Pero vamos, si van las cosas como están, sí, sí van a mudo al camino. Bien. También hubo un dato de creación de empleo a finales de la semana anterior. Sí, sí, sí. No, bueno. Todo lo que ha sido el año ha sido espectacular. La creación de empleos de Estados Unidos es impresionante porque ya una de las cosas que producen esto es que durante la pandemia obviamente se perdieron muchos empleos. Entonces, termina el confinamiento y muchos norteamericanos no quisieron regresar ya a sus empleos porque todavía tenían dinero guardado de los subsidios, de los apoyos que el gobierno de Trump y luego de Biden les dieron a la razón de 1.300 dólares por semana. Es lo que les daban. Ya tenía más. No, es un dineral, ¿no? Entonces, y que gastaban poco porque la economía estaba cerrada, ¿no? Incluso, déjame, perdón que te interrumpa, pero incluso eso puede explicar alguna exuberancia irracional, recordado Alan Greenspan, de los mercados y también la burbuja de las criptomonedas en el 2021. Es correcto. Eso fue lo que pasó que sí, la economía estaba cerrada, pero el gobierno imprimió dinero y ya desde el punto de vista fiscal, tanto los gobiernos de Biden como de Trump empezaron a mandar cheques pues para apoyar a sus ciudadanos, ¿no? A las familias, etcétera. No distinguieron, lo cual es una maravilla, de qué clase social jueces y si inclusive si eras inmigrante ilegal, etcétera, a todos les llegó dinero que les ayudó a subsistir durante el confinamiento, pero que desde luego no se alcanzaron a gastar. Por más que hubiera Amazon, de ahí fue la ex, cómo creció Amazon. Sí, sí, fue muy bien. Gigantescas, ¿no? Porque ellas sí siguieron surtiendo productos, llevándolas a tu casa con COVID los repartidores, pero ahí iban. Y entonces, pero aún así, el norteamericano se quedó con mucho dinero en el bolsillo. Por lo tanto, termina el confinamiento y dicen, ¿para qué trabajo si tengo dinero guardado? Y por eso, pues hubo dificultades, recordaremos, los puertos no descargaban contenedores porque no querían regresar a sus trabajos, los camioneros, los choferes, etcétera. Y ahora que ya se acabó ese dinero, pues ahora sí a buscar el trabajo y es en donde ya se están generando las plazas. De manera impresionante, récord, lo que está haciendo Estados Unidos. Y fíjate, curioso, estoy encareciendo el dinero y estoy encareciendo el crédito y aún así estoy generando empleo. Es un fenómeno de veras muy interesante el que se crea, que tampoco está mal, ya llegaríamos a México, pero que México también está habiendo creación de empleos pese a todo. Sí, sí, exactamente así. ¿Te parece bien? Hacemos una pausa, incorporamos a Ernesto, o Farley Santos Coy en la dinámica y conseguimos avanzando en la análisis de los temas económicos más importantes en México y en Estados Unidos. ¿Tienes en tus manos la ardua tarea de velar por tu empresa? No te preocupes, no estás solo. IDC Online es tu fiel aliado, a través de sus útiles herramientas como Calculadoras Indicadores financieros Salarios mínimos Formas y formularios Cuotas de seguridad social Legislación y criterios Impuestos sobre nóminas IDC Seminarios Artículos en tendencia y casos prácticos para un análisis más profundo Incluso puedes escuchar nuestro podcast dentro del sitio ¿Te interesa regularizarte ante el IMSS? Bueno, los interesados deben comunicar tal intención al seguro social Y leer diferentes artículos en las diferentes secciones que te esperan dentro de IDC Online Secciones como Seguridad social Laboral Fiscal Contabilidad fiscal Y finanzas Podrás estar al día en todos los temas para mantener en orden tu empresa y todas sus áreas IDC Online es accesible a través de todo dispositivo electrónico como computadoras, tabletas e incluso está en la palma de tu mano en tu celular Solo ingresa a idconline.mx y comienza a navegar Recuerda, IDC Online es tu mejor aliado Hemos comentado, Ernesto Fález Santos Coy Bienvenido ¿Cómo ha ido avanzando Estados Unidos en el combate inflacionario? ¿Y cómo se mantiene fuerte la creación de empleo en Estados Unidos? Bueno, a primera vista parece que el dato que salió esta semana fue un buen dato La inflación bajó al 5% La inflación general está subiendo 5% anual Sin embargo, la inflación subyacente La que se le quita los elementos volátiles como precios de la energía O precios de los alimentos perecederos Resulta que esa sigue subiendo De forma Pues es bastante rápida Está en 5.6% anual Al cierre de marzo Entonces no está tan buena la La cifra de inflación Lo mismo se ha visto En otra definición de inflación En otro índice Que es el del gasto del consumidor Hay una resistencia a seguir bajando En los datos de empleo que conocimos La semana pasada También para el mes de marzo Se crearon más de 200.000 nuevas plazas No fue tan bajo el dato La tasa de desempleo está en 3.5% La más baja es Prácticamente sigue en pleno empleo la economía de Estados Unidos Creo que la más baja hace poco 3.4% 3.3% creo es Ah, ya Mayo de 69 Mayo de 69 Y hace poquito se propuso el nivel Pero sigue siendo Baquísima Se considera pleno empleo Y la tasa de crecimiento de los salarios Promedio anda al 4.4% anual Más del doble De la meta de inflación Que es 2% Los mercados andan súper optimistas Diciendo que O que no va a haber recesión O que incluso Si la hay Que la Reserva Federal Va a estar bajando su tasa de interés Este mismo año Todavía no llegamos a la tasa terminal La tasa Máxima Que se va a llegar En este ciclo de alza de tasas ¿6? No, probablemente De 5 Y cuarto A 5 y medio Y este Pero ya está el mercado Descontando que Si va a haber bajas De tasas pronto Y Y pues no se ve cómo Si la inflación no ha cedido Todavía no se ve Que el crecer de la inflación Ni se ve Que la economía de Estados Unidos Haya perdido El sobrecalentamiento Estuvo Metido Oye, dime una cosa Déjenme preguntarles a ustedes A ambos ¿Creen posible que Estados Unidos Evitara la recesión, Carlos? Yo creo que no Y Yo creo que además Es importante Que sí entren a la recesión Porque De lo contrario Mira, va subiendo la tasa La inflación Pues sí es un muy buen dato Que decía Ernesto Pero sí la subyacente Sigue estando alta Sí sigue teniendo Y resistencia Entonces todo indicaría Que la mejor manera De darle un buen llegue A la recesión En lugar de estar trepando Tazas y todo Pues es que se frene Un poco la economía Es Ese sería Digamos El menor día De los males Porque la inflación Lo hemos platicado Destruye la riqueza Que uno ya tiene La que sea Una casa Un coche En fin Un dinero Que tenga uno guardado O las empresas Pues toda su Maquinaria Todas sus instalaciones Disminuyen Pierden valor En cambio En una recesión Pues nada más Retrasas Un poco Pero no pierdes Lo que tienes Entonces sí Yo pienso Que Debería De irse Moverse Hacia la Recesión En Estados Unidos Definitivamente Esa sería Una buena Manera De frenar Le agrego El análisis Sí Le agrego El hecho De que Con todos Estos Embates A los bancos Toda esta crisis Bancaria Que hemos estado Observando En los últimos Ya casi Dos meses Lo que estamos Viendo ya Como consecuencia Podríamos abundar Más en el tema Lo que estamos Viendo como consecuencia Es una Contracción Del crédito Que empieza A darse Tanto En Europa Como en Estados Unidos Y Canadá ¿Eso a qué nos lleva? Pues a mayor Probabilidad De una recesión O sea Sí No hay manera No sé Si en este año Pero seguro En el año entrante Puede presentarse O debe de Presentarse Una recesión Perdón Se ha retrasado La recesión Se ha retrasado El inicio De la recesión Nosotros En Mundo de México Estamos focalizando Hacia el cuarto Tieneste de este año Para que finalmente La traíamos Para el segundo Tieneste Sí O sea Para que ya Estuviéramos hoy Ahí Y no Fue sorprendente Cómo Cómo resurgió De repente La actividad económica Y la creación De empleos En Estados Unidos De la nada Precisamente Porque la La tasa de interés No había llegado A un nivel Arriba de lo que Se considera La tasa neutral No se ha llegado A un nivel Restrictivo En la política Monetaria Pero bueno Pues la economía Sigue teniendo Síntomas De sobrecalentamiento Y por lo tanto Se ha retrasado Esta posibilidad Pero todo Todo apunta A que más adelante Sí se va a tener Si se va a tener Que atravesar Por ese fenómeno De la recesión La tasa neutral ¿Dónde la ves? No la calculo yo La calculo En la propia Reserva Federal En 4.92 4.92 Así es Y con el nivel De tasas Que se alcanzó En el penúltimo Incremento Ya Teóricamente Está entre 4.75 A 5 Está apenas Llegando A la tasa neutral Si quiere realmente Afectar La actividad económica Incluir algo De la demanda Para que ceda La inflación Tienes que irte Arriba de esa tasa Ahora Un asunto Que está involucrado En esto La OPEP Plus Determinó Una restricción De la oferta Petrolera mundial Con el ánimo De crecer Los precios En primera Eso Indudablemente Ejercería presiones Inflacionarias Generales Y la segunda A pesar De ese Ajuste Pues ha habido Cierta Estabilidad En el precio Del petróleo Carlos Alberto Definitivamente Pese a todos Los pronósticos O todo lo que La racionalidad Pensaría O al menos Los que estamos En occidente La idea Hubiera sido Al revés Que hubieran Aumentado La oferta De petróleo Para que bajara Con su precio Y por lo tanto El de las gasolinas El del diésel Todos los derivados De la turbosina Derivados De los hidrocarburos Pero no fue así Hicieron exactamente Lo contrario Para encarecer El hidrocarburo Por lo tanto La gasolina Por lo tanto El diésel Por lo tanto La turbosina Y todo lo demás Derivado de la petroquímica Y esa parte De momento No ha afectado Pero es posible Que alente El control Inflacionario Que estamos buscando En el mundo En el mundo entero Por eso Si es importante Analizar Creo empleos En Estados Unidos Ya la inflación Viene bajando De manera consistente La general El índice general Las tasas Pues están Decía ya Ernesto Ya están llegando A la tasa neutral Por así decirlo Pero si tienes Un aspecto interesante Que es La OPEP Y si tienes Todavía El conflicto Que parece Que ya se arreglaron Los mercados Energéticos En el centro de Europa Pero de todas maneras Tienes latente Todas estas cuestiones Que pegan A la inflación De Estados Unidos Y del mundo entero Ernesto Hay que recordar Que a mediados Del año pasado El presidente Biden Hizo una visita A Arabia Para solicitarle A los árabes Que bajen Su precio El precio Incrementando Su oferta Y la respuesta Fue en octubre Un recorte De 2 millones De barreras Ya lo contamos Aquí la semana Qué bueno Que son aliados ¿No? Sí Y después Los incrementos Que plantearon Eran demasiado Pequeños Para lo que Se estaba requiriendo Entonces Los precios Siguieron volando Entre 80 A 100 dólares Y Y ahora Pues se recortan Sorpresivamente En un millón De barriles Bueno Ya lo sumas Al recorte Que hizo Rusia Por su parte De más de medio Millón de barriles Y al recorte Previo De 2 millones De barriles En las cotas Y en total Trae 3.6 Millones De barriles Recortados Y los precios Otra vez Están Arriba De los 80 dólares El WTI Anda por ahí De 82 El El precio Del petróleo Brent Más bien cerca De los 90 dólares Y hay analistas Que estiman Que se puede ir Hasta 100 dólares ¿Será? Pues por lo menos Con que se quede aquí Ya está Eh Potencialmente Generando Lo que nos Cabe contar El doctor Carlos Alberto Va A generar Que la inflación No baje Tan rápido Que se mantenga Alta Y que por lo tanto Eh Pues contribuya A A A la recesión Contribuya A que los Grandes Entrense A lo corte A que seguir Siendo tasas En lugar De detenerse Esos Esos escenarios Son posibles Y pregunto Carlos Alberto Trastoca El hecho De no haberle Concedido La petición A Biden Trastoca La relación De alianza Entre Arabia Saudita Y Estados Unidos Carlos Pues sí Porque No es un Este No es lo esperado ¿No? Y es que Esa zona Primero la zona Es una Una zona De altísimo Riesgo Constante Y permanente Esa zona Del Medio Oriente Y Arabia Saudita Pues sí es el gran Aliado de Estados Unidos En esa región Pero ya en términos En términos Económicos Sí Sí es grave Que la señal De que te pidan Una cosa Y hagas exactamente Lo contrario A sabiendas De que La afectación Es muy alta Probablemente Arabia Saudita A las autoridades A los jeques Y sus 49 mil esposas Les vaya bien Porque reciben Más dinero Por ¿Cuántas? ¿Cuántas? Pero el resto del mundo ¿Cuántas esposas? ¿Cuántas esposas? 49 mil 322 23 24 ¿Sabes? ¿Sabes? Que ahí no le veo Tanto el problema Si las puede mantener No es Yo no le veo Tanto el problema Hay que subir el precio De las esposas Sino de las suegras Ah, no Totalmente ¿No? 490 mil suegras Ah, no Para ¿Qué quieres? No, no, no Bueno Vamos a una pausa Imagínate Te mueres Y dejas 49 mil viudas No, sí Totalmente No, bueno Vamos a una pausa Y regresamos Con más información Y análisis Aquí En Economía de Frente Por En Torno al Dinero Gracias Tienes en tus manos La ardua tarea De velar por tu empresa No te preocupes No estás solo IDC Online Es tu fiel aliado A través de sus útiles herramientas Como Calculadoras Indicadores financieros Salarios mínimos Formas y formularios Cuotas de seguridad social Legislación y criterios Impuestos sobre nóminas IDC seminarios Artículos en tendencia Y casos prácticos Para un análisis más profundo Incluso puedes escuchar nuestro podcast Dentro del sitio ¿Te interesa regularizarte ante el IMSS? Bueno Los interesados Deben comunicar Tal intención Al seguro social Y leer diferentes artículos En las diferentes secciones Que te esperan Dentro de IDC Online Secciones como Seguridad social Laboral Fiscal Contabilidad fiscal Y finanzas Podrás estar al día En todos los temas Para mantener En orden tu empresa Y todas sus áreas IDC Online Es accesible A través de todo dispositivo electrónico Como computadoras Tabletas E incluso está En la palma de tu mano En tu celular Solo ingresa a IDC Online.mx Y comienza a navegar Recuerda IDC Online Es tu mejor aliado Hemos comentado Ernesto Fález Santos Coy Bienvenido ¿Cómo ha ido avanzando Estados Unidos En el combate inflacionario Y cómo se mantiene fuerte La creación de empleo En Estados Unidos? Bueno A primera vista Parece que el dato Que salió esta semana Fue un buen dato Inflación bajó al 5% En la inflación general En Estados Unidos 5% anual Sin embargo La inflación Subyacente La que Se le quita Los elementos volátiles Como precios de la energía O precios En los alimentos Perecederos Resulta que Esa sigue subiendo De forma Pues es Bastante rápida Está en 5.6% Al cierre de marzo Entonces No está tan buena La cifra De inflación Lo mismo se ha visto En otra Otra definición De inflación En otro índice Que es el del gasto El consumidor Hay Hay una resistencia A seguir bajando La inflación En los datos De empleo Que conocimos La semana pasada También para el mes De marzo Se crearon Más de 200.000 Nuevas plazas No No fue tan bajo El dato La tasa de desempleo Está en 3.5% O sea La más baja Es Prácticamente Sigue en pleno empleo La economía De Estados Unidos Creo que la más baja Hace poco 3.4% 3.3% Creo es Ah ya 69 Mayo de 69 Y hace poquito Se propuso ese nivel Este Pero Pero sigue siendo Siendo bajísima Se considera pleno empleo Y la tasa de crecimiento De los salarios Promedio Anda al 4.4% Anual Más del doble De la meta de inflación Que es 2% Los mercados Andan súper optimistas Diciendo que O que no va a haber recesión O que incluso Si la hay Que la Reserva Federal Va a estar bajando Su tasa de interés Este mismo año Todavía no llegamos A la tasa terminal La tasa Máxima Que se va a llegar En este ciclo De alza de tasas 6% No probablemente De 5 Y cuarto A 5 y medio Y este Pero ya está El mercado Descontando Que se va a haber Pajas De tasas Pronto Y Y pues no se ve Como Si la inflación No ha cedido Todavía no se ve Crecer la inflación Ni se ve Que la economía De Estados Unidos Haya perdido El sobrecalentamiento Que estuvo Metida Oye Dime una cosa Dejen preguntarles A ustedes A ambos ¿Creen posible Que Estados Unidos Evitara la recesión Carlos? Yo creo que no Y yo creo que además Es importante Que si entren A la recesión Porque de lo contrario Mira Va subiendo la tasa La inflación Pues si es un muy buen Dato Que si Ernesto Pero si la subyacente Sigue estando alta Si sigue teniendo Resistencia Entonces todo Indicaría Que la mejor Al darle un buen Llegue A la recesión En lugar de estar Trepando tasas Y todo Pues es que se frene Un poco La economía Ese sería Digamos El menor día De los males Porque la inflación Lo hemos platicado Destruye la riqueza Que uno ya tiene La que sea Una casa Un coche En fin Un dinero Que tenga uno guardado O las empresas Pues toda su Maquinaria Todas sus instalaciones Disminuyen Pierden valor En cambio En una recesión Pues nada más Retrasas Un poco Pero no pierdes Lo que tienes Entonces Si yo pienso Que Debería De irse Moverse Hacia la Recesión De Estados Unidos Definitivamente Esa sería Una buena Manera De frenar Le agrego El análisis Sí Le agrego El hecho De que Con todos Estas Embates A los bancos Toda esta crisis Bancaria Que hemos estado Observando En los últimos Ya casi Dos meses ¿No? Lo que estamos Viendo ya Como consecuencia Podríamos abundar Más en el tema Pero lo que estamos Viendo como consecuencia Es Una contracción Del crédito Que empieza a darse Tanto En Europa Como en Estados Unidos Y Canadá ¿Eso a qué nos lleva? Pues a mayor probabilidad De una recesión O sea Sí No hay manera No sé si en este año Pero seguro En el año entrante Puede presentarse O debe de presentarse Una recesión Perdón Se ha retrasado La recesión Se ha retrasado El inicio de la recesión Nosotros En Musa América Estamos focalizando Hacia el cuarto trimestre De este año Para que finalmente La traíamos Para el segundo trimestre Sí O sea Para que ya estuviéramos hoy Ahí Y no Fue sorprendente Cómo Cómo resurgió De repente La actividad económica Y la creación de empleos En Estados Unidos De la nada Precisamente porque La tasa de interés No había llegado A un nivel Arriba de lo que Se considera La tasa neutral No No se ha llegado A un nivel restrictivo En la política monetaria Pero bueno Pues la economía Sigue teniendo Síntomas De sobrecalentamiento Por lo tanto Se ha retrasado Esta posibilidad Pero todo Todo apunta A que más adelante Sí se va a tener Que atravesar Por ese fenómeno De la recesión ¿La tasa neutral ¿Dónde la ves? No la calculo yo La calculo En la propia Reserva Federal En 4,92 4,92 Así es Y con Con el nivel De tasas Que se alcanzó En el penúltimo Incremento Ya Teóricamente Está entre 4,75 A 5 Está Apenas Llegando A la tasa neutral Si quiere realmente Afectar La actividad económica Construir algo De la demanda Para que ceda La inflación Tienes que irte Arriba Arriba de esa tasa Ahora Un asunto Que está involucrado En esto La OPEP Plus Determinó Una restricción De la oferta Petrolera mundial Con el ánimo De crecer Los precios En primera Eso Indudablemente Ejercería presiones Inflacionarias Generales Y la segunda A pesar De ese Ajuste Pues ha habido Cierta estabilidad En el precio Del petróleo Carlos Alberto Definitivamente Pese a todos Los pronósticos O todo lo que La racionalidad Pensaría O al menos Los que estamos En occidente La idea Hubiera sido Al revés Que hubieran aumentado La oferta De petróleo Para que bajara Con su precio Y por lo tanto El de las gasolinas El del diésel Todos los derivados De la turbosina Derivados De los hidrocarburos Pero no fue así Hicieron exactamente Lo contrario Para encarecer El hidrocarburo Por lo tanto La gasolina Por lo tanto El diésel Por lo tanto La turbosina Y todo lo demás Derivado de la petroquímica Y eso aparte De momento No ha afectado Pero es posible Que alente El control inflacionario Que estamos buscando En el mundo En el mundo entero Por eso Si es importante Analizar Creo empleos En Estados Unidos Ya la inflación Viene bajando De manera consistente La general El índice general Las tasas Pues están Decía ya Ernesto Ya están llegando A la tasa neutral Por así decirlo Pero si tienes Un aspecto interesante Que es la OPEP Y si tienes todavía El conflicto Que parece que ya Se arreglaron Los mercados energéticos En el centro de Europa Pero de todas maneras Tienes latente Todas estas cuestiones Que pegan A la inflación De Estados Unidos Y del mundo entero Ernesto Hay que recordar Que a mediados Del año pasado El presidente Biden Hice una visita a Arabia Para solicitarle A los árabes Que bajen Su precio El precio Incrementando Su oferta Y la respuesta Fue en octubre Un recorte De dos millones De barriles Aquí la semana Qué bueno Que son aliados Y después Los incrementos Que plantearon Eran demasiado pequeños Para lo que se Estaba requiriendo Entonces los precios Siguieron volando Entre 80 A 100 dólares Y ahora Pues recortan Sorpresivamente En un millón De barriles Bueno Ya lo sumas Al recorte Que hizo Rusia Por su parte De más de medio Millón de barriles Y al recorte Previo De dos millones De barriles En las cotas Y en total Trae 3.6 millones De barriles Recortados Y los precios Otra vez Están Arriba de los 80 dólares El WTI Anda por ahí De 82 El El precio Del Del petróleo Brent Pues más bien Cerca de los 90 dólares Y hay analistas Que estiman Que se puede ir Hasta 100 dólares ¿Será? Pues por lo menos Con que se quede aquí Ya está Eh Potencialmente Generando Lo que nos Cabe contar El doctor Carlos Alberto Va A generar Que la inflación Pues no baje Tan rápido ¿No? Que se mantenga Alta Y que por lo tanto Eh Pues contribuya A A la recesión Contribuya A que los Buenos días Entonces A la corte A que ha seguido Siendo tasas En lugar de En lugar de Detenerse Esos escenarios Son posibles Y pregunto Carlos Alberto Trastoca El hecho De no haberle Concedido La petición A Biden Trastoca La relación De alianza Entre Arabia Saudita Y Estados Unidos Carlos Pues sí Porque No No es un Este No es lo esperado ¿No? Y es que Esa zona Primero la zona Es una Una zona De altísimo Riesgo Constante Y permanente Esa zona Del Medio Oriente Y Arabia Saudita Pues sí es el gran Aliado de Estados Unidos En esa región Pero ya en términos En términos Económicos Sí Sí es Es grave Que la señal De que te pidan Una cosa Ya hagas exactamente Lo Lo contrario A sabiendas De que la afectación Es muy alta Probablemente Arabia Saudita A las autoridades A los jeques Y sus 49 mil esposas Les vaya bien Porque reciben Más dinero Por Este Por ¿Cuántas? ¿Cuántas? Pero el resto del mundo Nos da ¿Cuántas esposas? ¿Cuántas esposas? 49 mil 322 23 24 ¿Sabes? ¿Sabes? Que ahí no le veo Tanto el problema Si las puede mantener No es ¿Sabes? Yo no le veo Tanto el problema Hay que subir el precio De las esposas Sino de las suegras Ah, no Totalmente ¿No? Entonces 490 mil suegras Ah, no ¿Para qué quieres? No, no, no Bueno Vamos a una pausa Imagínate Te mueres Y dejas 49 mil Viudas No, sí Totalmente No, bueno Vamos a una pausa Y regresamos Con más información Y análisis Aquí En Economía de Frente Por En Torno al Dinero Gracias Tienes en tus manos La ardua tarea De velar por tu empresa No te preocupes No estás solo IDC Online Es tu fiel aliado A través de sus útiles herramientas Como Calculadoras Indicadores financieros Salarios mínimos Formas y formularios Cuotas de seguridad social Legislación y criterios Impuestos sobre nóminas IDC Seminarios Artículos en tendencia Y casos prácticos Para un análisis más profundo Incluso puedes escuchar Nuestro podcast Dentro del sitio ¿Te interesa regularizarte ante el IMSS? Bueno Los interesados Deben comunicar Tal intención Al seguro social Y leer diferentes artículos En las diferentes secciones Que te esperan dentro de IDC Online Secciones como Seguridad social Laboral Fiscal Contabilidad fiscal Y finanzas Podrás estar al día En todos los temas Para mantener en orden Tu empresa Y todas sus áreas IDC Online Es accesible A través de todo dispositivo Electrónico Como computadoras Tabletas E incluso está en la palma De tu mano En tu celular Solo ingresa a IDC Online.mx Y comienza a navegar Recuerda IDC Online Es tu mejor aliado Sí, las oportunidades de oro Que ha presentado Se le han presentado a México Son realmente asombrosas Carlos Alberto Sí, por supuesto Mira, yo recuerdo Una gran oportunidad Que México tuvo Que fue durante La Segunda Guerra Mundial Recordaremos Que México Pues tenía Una muy fuerte Capacidad De petrolera Estaba surgiendo Toda esa industria Muy fuerte Y México Y México le aseguró Después de eso Después de eso Yo no he visto Una nueva oportunidad De esta naturaleza Y esta la veo Todavía mucho más grande Que aquella Donde México Realmente Cache Todo lo que se está saliendo De China Y de la India Claramente Estados Unidos Ya no está dispuesto A confiar En estas dos naciones Como lo hizo anteriormente La India Con la industria farmacéutica Y China Pues en general Con la manufactura Desde juguetes Equipos médicos De diagnóstico médico Y por supuesto Ahorita Los microcomponentes Oye Carlos Ernesto De hecho No sé si A lo que se refiere Carlos Alberto ¿Puede ser en parte O explicar en gran parte De la estabilización Económica Y altos niveles De crecimiento Que tuvo México Después de los años 40 ¿No? Sí En la época De la posguerra Donde Un modelo de México Era el desarrollo Estabilizador Pues generó Un crecimiento Muy importante Un modelo De economía cerrada ¿Eh? Donde se protegió A la industria Para poderla desarrollar Porque no teníamos industria Este Pero fue Fue exitoso Creo que en el análisis Se olvidó Carlos Alberto Hablar del LC De lo que ha sucedido En la industria automotriz Que fue también otra Enorme oportunidad Que es así Más o menos Hemos sabido aprovechar Sí Bueno Pero esta Esta oportunidad Que se presenta Perdón Aunque No tenemos Marca propia No Nada más nos saltó Ese detalle El auto Azteca O el auto Xochitl Nos falló Tenerlo Pero sí Sí mira Estaban los datos De la industria De autopartes Solamente en México Ya alcanzó Un valor De 112 mil Millones De dólares Incrementó En un 15% En enero Entonces El valor De la industria De autopartes En México Es de 112 mil Millones de dólares Y esto es el resultado Pues de 30 años De tratado de libre comercio No es otra Claro Son Entonces Imagínense La autoparte Que mañana fuera En los Lo ha platicado Mucho Bursamétrica Que Que pudiera ser También En equipos Digamos De seres Domésticos Que pudiera ser También en equipos De De diagnóstico médico O inclusive En medicinas En fin Hay muchas áreas En la que México Podía crecer Industrias Muy importantes No nada más En la automotriz Que ha sido La joya La floricultura Carlos Alberto Este No Saben que no es posible Que Colombia Este Por sobre México De que esté Antes Colombia Que México México no figura En los 15 principales Exportadores de flores Y Colombia está En segundo Tercer lugar A nivel mundial Hay muchas oportunidades Que no hemos podido Aprovechar Pero este escenario Que se plantea Sobre la mesa De México Quizás sea Salvo tu mejor opinión Ernesto Farril La más grande Que haya tenido El país De manera Totalmente así Ahora sí Que la Virgen De Guadalupe Nos las obsequió Otra vez También nos puso Las remesas Oye Que expulsamos Por falta de oportunidades A los mexicanos Bueno Ahí les van Las remesas 58 mil millones De dólares Actualmente Si México Está pasando Por un buen Buen momento De imagen Aunque usted No lo crea Así se está hablando Del Mexican Moment Lástima Que el moment Es un momentito Con esta Inversión De El mere Shoring Que Pues digamos Se está coronando Con este Anuncio De De la Inversión Que hace Tesla Todo lo que hay Atrás de esa Inversión Pues está generando Un ambiente Optimista De inversión Por parte De los extranjeros Porque Aquí Los que nos Soplamos todos los días La mañanera No traen El mismo Optimismo No traen El mismo Optimismo Que lo que Se está viendo Afuera Sobre México Ya Ya Bueno Pues este Y ahora Son oportunidades Que se presentan Y que si no se toman Se van ¿No? Correcto Así es Por supuesto Mira Por ejemplo Hubo unas semanas Muy interesantes Muy Sobre la Inversión De Tesla En México ¿No? De que Bueno Finalmente Si se decidió Montar una Industria En México Pero al mismo Tiempo Está anunciando Abrir una Planta Igual o más Grande En Shanghai Y es decir No No es que México Se ponga Sus moños Ok Te pongo Una en México Pero traigo Otra en Shanghai Entonces Si es Si tenemos Que estar muy Pendientes Que la competencia Por atraer Inversiones Es alta Si bien México Tiene la Gran Ventaja De ser El vecino Un antecedente De 30 años De ser Socios Y eso Nos abre Muchas posibilidades En esta Recomposición De la Manufactura Del comercio Global Pero si También Hay muchos Países Asiáticos No tan Hostiles Como China Si tienes A Japón Si tienes A Corea Del Sur Si tienes A Vietnam Etcétera Donde si Pues tampoco Estamos muy Este Es decir Tenemos que ponernos Las pilas Para cachar Esto De otra Manera Se nos va Son decisiones Que ellos Toman De manera Muy rápida Si porque si no Las aprovecha México Las va a aprovechar Otro país O sea Son cuestiones Que tienen que Concretarse Cuando se presentan Las oportunidades Si no se presenta Si no se presenta México En esa oportunidad Pues habrá otra nación Ligeramente más lejos En avión O sea Dos horas más Pero ya estás En Honduras O estás En Guatemala Estás En Centroamérica Y ya Ya no hace mucha La diferencia ¿No? Correcto Es el tema Sí Bueno entonces En cuanto a la economía Mexicana ¿Cómo la ven? Para este Primer trimestre Estamos Comunicando un crecimiento El 3.5% Las cifras Sorprendentes De entre diciembre A febrero En la economía De Estados Unidos Se reflejaron En la economía Mexicana Y pues también Nos sorprendió Un crecimiento Más alto Que el que Estábamos estimando ¿No? Sin embargo Para adelante Las personas No están Optimistas Como hemos platicado aquí Por la posibilidad De un Escenario de recesión Latente Que se ve Venir En el horizonte ¿No? Bien Ahora A mí si me gustaría Que nos pudieran explicar Este gobierno De México Lamentablemente No ha sido Digamos Muy amigable O no se ha Fijado No se ha empeñado En obtener La confianza De los inversionistas Y poner Las condiciones Para que vengan A invertir Ha perseguido Muchas compañías Algunas de ellas O varias de ellas Estadounidenses En fin No podríamos decir Que ha creado Un ambiente De negocios Propicio Para la inversión A pesar de lo cual El empleo Es muy importante Los datos De empleo Son muy importantes ¿Cómo podemos Explicarlo? Yo lo que creo Es lo siguiente Ha habido Un interés Real Legítimo Válido Del presidente Del presidente Y su gobierno De tratar De minimizar Lo que ellos Juzgan Ganancias Exorbitantes O un desequilibrio En el proceso De contratación En donde la inversión Privada Tiene ventajas Por todos lados Y sí Pues las debe De tener Porque hay que Darle confianza Y certidumbre A que van a recuperar Su capital Que están arriesgando Pero también Hay casos En que Él ha estimado Ha sido Exagerado La cuestión Esta Entonces En ese juego De fuercitas De restablecer Las reglas Nuevas Es decir Todo se puede Puedes hacer negocio Tus ganancias Deben ser más equilibradas Si ya se perdieron Cinco años En el que Lejos de atraer Nuevas inversiones Lo que has hecho Es Es ahuyentar Entonces El principio Era muy bueno Es muy bueno Pero sí Ha sido un forcejeo Ya de muchos años En tratar de poner Las reglas Y las inversiones Se está yendo Mira el caso De Iberdrola Lo comento muy rápido Le compras Le vas a Las plantas Lo que ya sabemos 6 mil millones de dólares Que no se tienen Lo comentamos La semana pasada Pero ya Iberdrola Anuncia Una inversión De 5 mil 300 millones de dólares En Brasil En la presencia De Lula da Silva Que es un presidente Socialista Por excelencia Y al mismo tiempo Iberdrola Anuncia Una inversión De no sé Son 20 y tantos Mil millones de dólares En Estados Unidos Entonces Sí Pues puedes forcejear Restablecer Nuevos mecanismos De ganancia De seguridad Tanto para el Estado Como para la inversión privada Pero No a tal grado De que mejor Se acaben yendo A los extremos Brasil Y Estados Unidos Se fueron A los dos lados A un país En vez de desarrollo Como es Brasil Y a un país Super desarrollado Como es Estados Unidos La misma empresa Sí Este Estos datos Te ponen clarísimo ¿No? Quizás Esos 25 mil millones Que se están invirtiendo En Estados Unidos Se podrían haber invertido Para surgir De energía A Estados Unidos Exactamente Ponerlos de este lado Y en lugar de Atraer 25 mil millones De dólares O algo de eso Vamos a sacar 6 mil millones De dólares Que como Carlos Alberto dice No los tenemos Vamos a tener que buscarlos En el mercado Internacional De capitales Para regresar En su dinero A Iberdrola Y los expertos Dicen además Que Las 13 plantas Que se compraron No son todas Las que tiene Iberdrola Sino que son las más Viejitas Y obsoletas Y amortizadas Pues Creo que Iberdrola Está haciendo Un excelente Sí Fue una jugada Que le combino Sus acciones Vieron impresionantemente Las acciones Y México No va a lograr Con esta operación La producción Ni siquiera De un foco Es decir Se va a mantener La producción De energía La mismita A un gasto De 6 mil millones De dólares Y vale Y vale la pena Mencionar Al público Que Iberdrola Mantiene Sus posiciones Limpias Su producción De energía Limpia En México No va a dejar De De producirlo Y me parece Que Exactamente Y habría que ver Finalmente En cuanto Fue la operación Porque se habla En términos Números gruesos 6 mil millones De dólares No obstante No obstante Ya si tú Lo ves en el tiempo Con los intereses Pues ya el asunto No salió en 6 mil millones De dólares Sino mucho más caro Pero bueno Ya será motivo Del siguiente programa Carlos Alberto Martínez Muchas gracias Gracias Ernesto Fárez Santos Muchas gracias Gracias Un placer estar con ustedes Hasta la próxima semana Gracias Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima